cómo están todos sean bienvenidos otra vez al blog gracias por estar mirando los blogs de mi canal gracias mis amigos ahora vamos a manejar desde dallas texas hasta los ángeles ok aquí les voy a mostrar un poquito el reloj de las millas de la van estamos en 54 millas del centro de dallas hacia el norte entonces vamos a manejar este todo hasta los ángeles y le vamos a ir dando algunas capturas de lo del viaje y cómo está el camino aquí estamos en la se llama universidad 380 esta calle está a 65 millas por hora pero lo vamos a desviar en una carretera que se llama 287 hacia amarillo entonces éste vamos a ir mostrándoles un poco de las imágenes que vamos sirviendo y espero les guste el recorrido gracias mis amigos por todo aquí estamos en el canal continuamos grabando más adelante en otro avance ok aquí estamos aquí tenemos otras imágenes ya estamos en la carretera 287 hacia amarillo un saludo a todos un saludo seguimos pendiente a un condado que se llama clay hemos manejado 99 días exactas 99 millas estamos llegando aquí a clay entonces continuamos es la carretera 287 reportándoles el tráfico y las visibilidades y las hermosos paisajes de este lugar entonces vamos a proseguir enseñando más adelante delante de los de los de los un like ok bye continuamos estamos y bueno mis amigos estamos llegando a esta ciudad que se llama dos millas fijita la izquierda para incorporar de los que 21287 en acea vernos ok dice chicas chicas con se llama la ciudad y creo que el condado se llama clay algo así mire ahí yo que decía bienvenido al estate con y todos mis amigos así como estamos llegando una suya que se llama chilveres este también este este texas pero no sabemos qué no sé qué condado será aquí pero dice Childress, bienvenido a Childress o en una subida más aquí para hacerles el update volvemos los cargueros, siempre hablan de dos contenedores y hasta con el chasis lo llevan ahí la mayor parte de los contenedores son una compañía que se llama JB Hang JB Hang, son de Los Ángeles y ese es el mayor transporte que usan y son bastantes contenedores una vez conté 115 pero van más, a veces van hasta 120 van dobles son bastantes así es que estamos llegando a Amarillo mis amigos hemos cambiado la ruta estamos a 18 minutos de una dirección que vamos a ir a visitar a un pariente ahorita les comentamos estamos llegando a Amarillo como les repito ahorita les mostramos el poquito de la ciudad de Amarillo dice viajando a Texas hacia el centro 5 vías así es que 5 vías más está el centro ahorita les mostramos vamos a estar haciendo el update y continuamos el video de Camino a Casa y así es mis amigos como aquí venimos ya bien avanzados vamos hacia una ciudad que se llama Berno Berno se llama la ciudad vamos a parar y así son los paisajes aquí de esta carretera todavía vamos por la 287 miren ahí está el número 287 hacia Berno así es que ahí vamos a parar por gasolina y les hacemos un quick update y este y bueno ahí les comento amigos este aquí donde estamos pasando hay bastante ganaderías acabamos de pasar algunos algunas granjas que tienen bastante ganado y miren aquí hay este aquí hay una que tiene algunos toros y algunas vacas miren ahí está y así andan desperdigadas ahí pasamos ahorita la granja donde estaban muchas muchas vacas y así es para producir la leche entonces vamos a proseguir aquí el camino y bueno mis amigos estamos aquí en una ciudad que se llama Cuana 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 y lo que pasa es que vamos a parar ahora por gas el primer tanque hicimos 220 millas pero todavía tenemos como una cora tenemos todavía un poquito pero vamos a echar de una vez porque a veces los tramos son son algo grandes donde no hay gasolinera y no queremos correr riesgo así es que vamos a cargar gasolina ahora por segunda vez ok acá una gasolinera que se llama Philips Philips 66 ok vámonos miren mis amigos para agregar al video les quería mostrar una granja de paneles solar aquí está bastante grande esa granja es para producir electricidad y mandarla a cierta base donde la donde la mandan a las casas un saludo a todos miren allá están los postes que llevan la electricidad para cierto lugar así es que es bastante interesante y entretenido todo eso un saludo mis amigos aquí continuamos con el video amarillo texas este es aquí amarillo ya tenemos estamos en el frío y 40 hemos dejado los 87 estamos en el 40 y ya hemos llegado a la ciudad pero vamos a parar por aquí como les había yo dicho vamos a bajarnos y ahorita les comentamos dice que no en 11 minutos nos vamos a salir en 4 millas nos vamos a salir entonces vamos a mostrarles ahorita que lleguemos y gracias mis amigos por todo continuamos amarillo aquí es el pueblo de amarillo estamos en una residencia porque llegamos donde mi tío mi tío vive en una de estas casas ahorita lo voy a saludar a lo mejor no grave porque es un viejito delicado pero les mandamos un saludo y aquí continuamos amarillo es un pariente vamos a estar aquí por una hora o algo como una hora no usted va a estar un par de días aquí como te vas a ir ya gracias entonces aquí gracias por el hospedaje pero vamos algo rápido entonces pero es rápido gracias volvemos cuando estemos en el camino bye y miren mi tío tiene también pollitos estos todos estos son baby son nacidos de la gallina de ahí sí ok qué bueno miren tiene muchos también acá y acá que tiene en este jaúl hay otro paisán que está solo otro paisán solo y este no se escapa este no se va no no se va mira pues Cate le abrió la puerta que es para que se salga mira mire si ahí está le echó una hembra es un varón este le echó una hembra pero pero se le puede ir tarde o temprano no le hemos cortado las alas tenemos el downtown de amarillo que son esos edificios y las estaciones de los trenes aquí eventualmente y así es como es la ciudad entonces vamos a estar pendientes subiendo más videos y enseñándoles el camino de Dallas a Los Ángeles continuamos de Texas es que uno se puede parquear en sentido contrario puede parquear uno de los carros en el runway y miren allá está un carro en runway para allá y aquí está otro otro dos en runway son de mi tío pero dice que nunca pasa la etiquetera así que no lo ni lo conoce la etiquetera bueno entonces amigos así es como estamos entrando en la rampa de 40 saliendo de amarillo en el viaje desde Dallas a Los Ángeles así es que vamos a agarrar la rampa ahora 40 West y aquí de amarillo son las 5.6 de la tarde vamos aquí 40 West saludos mis amigos nos seguimos en el viaje vamos a manejar de noche un razo posible que no grabemos pero mañana cuando amanezcamos en un lugar que nos quedemos les damos un update de donde estamos bueno saludos y bueno y es así mis colegas como hemos llegado al final de Texas es aquí el borde de Texas y Nuevo México desde el final subamos prosiguiendo avanzando empezando a caminar las tierras de Nuevo México un saludo a todos y continuamos fue como paré a otra gasolinera que se llama Lopes y cargué 82 dólares porque aquí está diferente el precio está 3.98 y va subiendo porque vamos para el lado de Los Ángeles así que aquí va para más cara y por eso sube más ok yo pienso que allá en Arizona la vamos a poner más cara 20 galones a 3.98 82 dólares casi en medio de la nada pero es Nuevo México apenas creo que pasamos hace una hora entramos Nuevo México y tenemos déjenme ver cómo se llama aquí aquí se llama la ciudad de se llama Tucuncari se llama Tucuncari Tucuncari entonces un pequeño descansito nos vamos faltan 14 horas hemos manejado 7 horas así que continuamos vamos a agarrar algo de aquí de Arby's está la gasolinera Lopes está Chester Good Father's Pizza Arby's y se me parece Ivy Lipso que está Subway también chester Y mis amigos, estamos pasando por una ciudad, es aquí Nuevo México, yo creo que es como el centro de Albuquerque, tenemos puentes grandes y tenemos una ciudad grande, es bastante hermosa la ciudad, pero lamentablemente no pudimos parar para ir a conocerla, pero es bastante bonita, se ve, estamos pasando de noche a las 10.33 horas de Dallas y estamos pasando por aquí, e igualmente estamos compartiendo una vez más el viaje desde Dallas a Los Ángeles, entonces continuamos mostrándoles, se nos agarró la noche, así es que mañana que paremos y descansemos, les vamos a mostrar hasta donde avanzamos en el primer día, para que cada quien se dé una idea, bueno, entonces aquí proseguimos y gracias mi gente, estemos en contacto en este canal. Hola mis amigos, como están todos, estamos al segundo día del viaje de Dallas hasta Los Ángeles, aquí estamos en una ciudad que se llama Sky City creo, hay un casino y hay gasolinera, McDonald's, toda la cosa, nos quedamos estacionados aquí y ahí hicimos noche y aquí también es donde los camioneros descansan todos y hay seguridad, a cada cuatro o cinco camiones hay un security y aquí hay un McDonald's grande con su gasolinera, donde rentan para los baños, donde ellos se bañan y también para echar gas y aquí de este lado está un hotel porque es casino también, así se llama Sky City, Sky City Hotel y no sé si alcanzan a ver ahí el nombre, pero allá está el nombre, pero allá está el nombre, Sky City Hotel y ahí estamos en la, en esta parte del desierto, es Nuevo México, es Nuevo México, pero estamos casi exactamente a la mitad de, de, de México a, estamos casi a la mitad de México y, y de Nuevo México, es decir, de la mitad de Dallas a Los Ángeles para llegar, entonces, estamos saliendo casi de Nuevo México, entonces, vamos a manejar de aquí, vamos a echar gas, vamos a llenar y vamos a gastar este tanque, a lo mejor llegamos hasta la mitad de Arizona, o a lo mejor salimos a Arizona, porque ya se me olvidó cuánto de largo está Arizona, ya se me olvidó qué tan lejos está Arizona, así es que no sabemos si vamos a alcanzar a, a pasar o a dejarlos por ahí, a descansar otro ratito, echar gasolina más, pero el desayuno a lo mejor lo hacemos como a las nueve, lo que sí voy a ir a agarrar ahorita aquí es café, es indispensable, vamos a seguir subiendo a ciertos episodios del video más adelante, y tengo unos ojos, parece que me acabo de, de resucitar de muerto, nos acostamos a las doce, a las doce de la noche, aquí, de esta hora de acá, pero, eh, eran las, la una de Dallas, la hora de Dallas, y, y desperté a las seis, pero me volví, bueno, desperté varias veces, porque no se puede dormir directo uno, pero, ah, me levanté por decirlo, ahorita, que son, creo que ahorita son las siete, son las seis cincuenta horas de Nuevo México, o sea, así se ve, las seis cincuenta, hora de Nuevo México, así es que, son las, qué, son las cinco cincuenta horas de Dallas, y son las, y son las siete cincuenta horas de Los Ángeles, así es que, vamos a agarrar cafecito, a echar gas, y ahorita les vamos mostrando parte del camino, no olviden de suscribirse, darles un like y compartir, gracias mis amigos por todo, y aquí continuamos, bueno, chau, chau. Gasolinera, tenemos la, la desventaja, por decirlo, ya está más cara la gasolina, aquí está a cuatro veintisiete, y no, aquí no se llama ochenta y siete, se llama ochenta y seis, es la más sencilla, y está ochenta y ocho, en vez de ochenta y nueve, es ochenta y ocho, así es que, aquí en Nuevo México, este gasolinero se llama Philips, sesenta y seis, ahora echamos ochenta y un dólar, porque no estábamos tan vacíos, pero está más cara ahora, está más cara la gasolina, pero no estábamos tan vacíos, teníamos todavía una cora, pero ayer estábamos más vacíos, y estaba más barata, y siempre echamos los ochenta y uno, así es que, ochenta y dos creo, entonces esto fue por esta gasolinera de Nuevo México, en Sky City, vamos a proseguir a ver hasta donde llegamos, esperamos que podamos llegar hasta la mitad de Arizona con este tanque, o a un tercio de Arizona, y ya de ahí proseguimos a cargar otra vez, con un segundo tanque llegamos a California, y ahí ya podemos echar un tercer tanque, que viene siendo ya el tanque número seis, pero ya con ese vamos a llegar fácil, va a sobrar gasolina, entonces aquí les comentamos cuánto se fue en total de gasolina, y ahí este, volvemos en un próximo video, ok, y les vamos a ir mostrando aquí la carretera. Aquí mis amigos se miran partes negras, y parece como que fuera lava, a lo mejor algún tiempo hubo un volcán, porque hay lava, pero por parte está negra, por parte no, es posible que sea magma, claro no, no me quise bajar a explorar, pero a lo mejor me de la venta para la tarea de chequear en Google, a ver alguna información, si ha habido un volcán por aquí en algún tiempo, pero eso es lo que les comento, estas son las visibilidades de estos paisajes, es una ciudad que se llama Gran Mila, vamos a llegar ahorita eventualmente, estamos como en el kilómetro, aquí miren como dice, la milla número 87 de Nuevo México, o sea que estamos bajando, vuelta regresiva, a 87 millas para que se acabe Nuevo México, y empieza Arizona, así que vamos a ver si puedo mostrarles a dónde empieza Arizona, ¿verdad? En el próximo, en los próximos escenas o videos o clips, como le llamemos, bueno, aquí volvemos. Una más escena de aquí, de este lugar, miren, qué hermoso, qué hermoso lugar, miren, es Nuevo México, faltan 41 millas para que se acabe Nuevo México, así es que volvemos. ¡Gracias! Gracias. Y así, otra vez volvimos a pasar, entramos a Arizona, ese es el camino a California, el viaje de Dallas a Los Ángeles. Entonces, aquí les seguimos avanzando, gracias. Recopilación del viaje de Dallas a Los Ángeles, estamos aquí en Arizona, mirando un tren grande que viene, y mirando el desierto, es Arizona. Aquí vamos, esos trenes todos tienen doble contenedor, si lo observan. Vean, ahí se acaba, no es tan grande. Un saludo a todos. Y aquí vamos, 308 millas para pasar a Arizona, y en total, dice mi GPS que son, 588 millas, en total. Entonces, vamos a ir por 300 millas más, 308 millas más aquí en Arizona. Y mis amigos, hemos parado aquí en este restaurante que se llama Jerónimo, vamos a ver la comida. No soy de los que acostumbran a grabar, a todo lo comen, pero vamos a estar en la comida que se trata y les comentamos en la edición del video. Bueno, gracias mis amigos por todo, no olviden de suscribirse, danos un like y partid. Bueno, entonces, estamos en Arizona todavía. Estamos como a medio, a medio Arizona para llegar a empezar California. Todavía falta un buen ratito para llegar acá en California, pero vamos a continuar. Bueno, entonces, espero les guste el video. Y vamos. Ahora, ahora ya es la quinta vez, y ahora nos topamos que está más caro. Ya está a 4.45, casi el mismo precio de Nuevo México. Pero ahora ya la más sencilla es 87, y la de en medio es 89. El número ya cambió, pero vamos a ver cuánto agarra ahora con los... Ahorita lleva 17 galones, pero al principio echamos 19, y fueron 82. Ahora ya nos va exactamente lo mismo. Entonces, estaba el mismo precio, a 18 galones con 59, y a 82 dólares. Y aquí ya estamos saliendo a Arizona, ya a unas pocas horas de California. Así es que vamos a hacer el otro update cuando ya estemos por allá. Gracias. Ya es la número 5, la vez número 5 ya, que paramos por gas. Este, estamos en Arizona, todavía faltan como unas 200 millas para salir de Arizona y llegar a California. Y ahí las últimas 300 millas son California, así es que vamos a darle, porque el día es corto ya. Se nos acaba, ya son las 12 del día, y se nos está acabando el día, así que proseguimos. Y miren mis amigos, este, allá a lo lejos podemos ver una montaña que tiene hielo. Eso significa que estamos llegando a un área donde ya no es tan desiértica, que se llame. Ya hay cosas verdes. Hay cosas verdes ya. Aquí en la GPS se puede ver ya que ya hay montañas. Así que ya hay una montaña. Hay una montaña que tiene hielo ya. Así es que vamos a empezar a llegar a una parte más fresca. Eso esperamos. Ahí que ahorita le mostramos de cerca, es corta esa montaña. Y listo. Aquí se nos antojó parar en otro descalzadero que está por acá. También es Arizona. Es un descalzadero que tiene un montón de ropa. Está aquí. También está instalado. Un descalzadero. Y tiene todo eso. Y ahí paran los carros. Unas locas grandes. Y toda la cosa. Ok, mis amigos. Aquí estamos. En Arizona todavía. Fue la montaña aquí lo más cerca que pudimos. Tiene hielito. La montaña tiene hielo, pero vamos a pasar algo retirado. Y eso es lo más cerca que creo que la podemos sacar. Ahí está, miren. En este tiempo estamos a mayo. Ya no hay hielo, pero esa montaña todavía tiene. Y bueno, mis amigos. Miren, ahí está la montaña. Agarramos más cerca. Tiene hielito. En este tiempo es bien raro ver una montaña con hielo. Pero miren, tiene una montaña con hielo. Ahí está. Un poco más cerca ahora sí. Y este... Estamos todavía en Arizona. Seguimos avanzando. Tenemos otro tren. O será el mismo. No sabemos. Pero hay otro ahí. Dice Winona. Winona. Así se llama ahí. Y aquí estamos llegando a la... Ya vamos a tomar un camino hacia Los Ángeles. ¿Cuál es chistos? Ok. Tiramos. Pasando por un pueblo que se llama Flagstaff. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Flagstaff. Flagstaff. Flagstaff se llama la ciudad. Bien rara. Bueno, en fin. Estamos pasando por acá. Flagstaff, Arizona. Un saludo mis amigos. Continuamos con el video. Pero han cerrado un carril. Solo tenemos uno. Está poquito de espacio. Aquí hay construcción. Miren, hay un gran agujero ahí. Al otro lado. Aquí se acaba. Esperamos que avance más rápido. Estábamos corriendo a 40. Pero es un road que es 75. Así que aquí nos vamos a apurar. Saludos amigos. Miren mis amigos. Les quería compartir estas pineras que hay aquí. Miren. Hay una finca de pinos. Miren. Bastante grande. Todo ahí. En medio de los dos vías del freeway. Está llena de pinos. Y también aquí de este lado. Pero son apartamentos. Casas, condominios, toda la cosa. Pero aquí de este lado. Miren. En medio de los dos freeway. Está yendo de pinos. Y al otro lado. Todavía continúa. Miren. Es una finca bastante bonita. Que tiene pinos. Y me gusta. Me gusta. Y quería compartirla con ustedes. Ahí se llama Flash Staff Ranch. De la calle. Entonces mis amigos. Este. Así les vamos a ir compartiendo. Pero esta finca de árboles. Está bastante grande. Porque miren. Allá todavía sigue para adelante. Y así miren. Allá también hay mucho. Miren. Ya que la montaña tiene pinos pequeños. Todos. La finca de pinos bastante grande. Así es que. Les quería compartir. Bueno. Estamos parados aquí en una. En una. Tienda de comida. Restaurante. Que se llama. KFC. KFC. Agarramos. Un vaso grandote. Para el almuerzo. Porque ya nos toca. Así es que vamos a almorzar. Por aquí. Los vamos a ir a parquear. Me hay en una calle. De estas pequeñas. No veo árboles. Los queríamos meter debajo de un árbol. Pero no veo árboles. Así es que nos va a tocar. Comer aquí adentro. Y este. Aquí adentro del van. Y tomarnos la suave. Así es que. Volvemos enseguida. Agarramos el lonche acá. Derecha de la izquierda. Este. Vamos a agarrar. Esta se llama Williams. Esta ciudad se llama Williams. Y. Vamos a empezar otra vez. Ya falta poco para llegar a. 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 A California. Vamos a empezar a manejar California. Y. Y ya estamos. Este. Casi listo. Entonces. Aquí estamos pendientes. Mi gente. Bien. Tт. Bien. Bien. Y. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este solo agarró $75 dólares porque todavía teníamos una cora y echamos 16 galones. Así es que vamos a proseguir a ver qué tal llegamos hasta Los Ángeles. Ok, vamos a hacer otro pequeño más adelantito y aquí avanzamos. Bueno, ya estamos a ciertos pasos de Los Ángeles, así es que vamos a agarrar la carretera otra vez con rumbo a Los Ángeles. Este tipo anda chequeando las yartas que todo bien. Mi respeto para los troqueros, manejan bastante, manejan muchas horas, así que un respeto para ellos. Un saludo a todos los troqueros de California y de Texas, de Arizona, Nuevo México, Illinois, todos. Los Ángeles, Washington, Seattle, Maryland, Virginia, Nueva York. ¿Será que lo paso a la hora? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, mis amigos, así es como estar así saliendo del límite de Arizona, es un bonito Arizona, la verdad. Pero el aire sopla bastante fuerte. El aire sopla bastante fuerte acá en estos lugares. Yo pienso que ha de haber habido ocasiones Que les da vuelta Que les da vuelta el aire En los carros Pero es de más De tener cuidado Y todo bien ¿Verdad? Todo bien Y bueno mis amigos Ya hemos entrado a California Aquí es el límite Acabamos de pasar un río que dice Colorado River No lo pude grabar Pues así de improviso me lo llevé Ya no lo pude grabar Pero vamos a hacer otro viaje Para venir parando de vez en cuando Así poco a poco y mirar Y tener más imágenes Y esto fue mis amigos El viaje Se va a hacer noche en un ratito Ya estamos a las 7 A este river miren a ese vez Apenas Ya se va a hacer noche en un ratito Pero este Vamos a continuar aquí Grabando las pocas imágenes Que nos van a quedar De vista Porque ya Después que sea en oscuro No vamos a poder Ok Y este Ahí le voy a hacer el final Cuando ya hayamos llegado A la ciudad donde vivimos Que es este Arleta De Los Ángeles Entonces Aquí Ya estamos en California Apenas tenemos 2 minutos Que pasamos Apenas hace 2 millas Pasamos Salimos de Arizona Y entramos a California Lo cual no se que he contado es aquí Pero Ya es California Y Y en cierto punto por ahí Donde está el río Donde está el río hacia allá Se mira muy apenas el río No se si la cámara lo alcanza a agarrar Pero Donde está aquí La ciudad Ya es este Es Colorado Ok Aquí hace esquina Colorado Y este Y Nevada Nevada Colorado Y Y Arizona Pero principalmente Es Para allá Nevada Y ya luego Para acá Nos venimos nosotros Va a ser California Entonces mis amigos Así les comentamos Y más eventualmente Les vamos a subir otro Otro videito Y aquí estamos Y bueno mis amigos Ya hemos entrado a California Aquí es el El límite Acabamos de pasar un río Que hice Colorado River No lo pude grabar Pues así de improviso Me lo lleve Me lo lleve Ya no lo pude grabar Pero Vamos a hacer otro viaje Para venir parando De vez en cuando Así poco a poco Y mirar Y Tener más imágenes Y Esto fue mis amigos Es el viaje Se va a hacer noche En un ratito Ya estamos a las 7 A este river Miren Ahí se ve Y apenas Ya se va a hacer noche En un ratito Pero Este Vamos a continuar Aquí Grabando las pocas imágenes Que nos van a quedar De vista Porque ya Después que se haga oscuro No vamos a poder Ok Y este Ahí le voy a hacer El final Cuando ya hayamos llegado A la ciudad Donde vivimos Que es Arleta De Los Ángeles Entonces Aquí Ya estamos en California Apenas tenemos 2 minutos Que pasamos Apenas hace 2 días Pasamos Salimos de Arizona Y entramos a California Lo cual no sé Que condado es aquí Pero Ya es California Y Y en cierto punto Por ahí Donde está el río Donde está el río Hacia allá Se mira muy apenas El río No sé si la cámara Lo alcanza a agarrar Pero Donde está aquí A su edad Ya es este Es Colorado Ok Aquí ya Esquina Colorado Y este Y Nevada Nevada Colorado Y Y Arizona Pero principalmente Es Para allá Nevada Y ya luego Para acá Nos venimos nosotros Va a ser California Entonces mis amigos Así les comentamos Y más eventualmente Les vamos a subir Otro Otro videito Y aquí estamos Y en la subida Requieren que uno Se vaya a la derecha Miren ese rótulo ahí Dice Dice el rótulo Slower traffic Keep right Quiere decir Tráfico despacio Manténgase a la derecha En la subida Siempre se para En un carril Para ir más despacio Y puede ir Lo despacio Que usted quiera En ese carril Pero tiene que ser En el de la derecha Y Si va a ir despacio Aquí en el carril De la izquierda No es bueno Tiene que ir En el de la derecha Si alguien va despacio Y usted quiere Un poquito más rápido Puede sobrepasar Pero volver a la derecha Otra vez Entonces Ahí está La subida No sé si la cámara No alcanza a captar La subida Pero ahí Va a haber una subida Grande ahorita Y por esa razón Es que ponen el rótulo Avisando Que hay que irse a la derecha Así que como a mí No me gusta forzar Mi van No me gusta ir corriendo No tengo prisa Me voy a la derecha Despacio Al pasito La subo Y ya después Ya le meto Bueno No más eso Les quería comentar Compartir con ustedes Y volvemos Grabando aquí En el video Del camino largo Y mis amigos Desde Amarillo, Texas Agarramos el Freeway 40 Y lo vamos a abandonar En algunas millas Vamos a agarrar El Freeway 15 Hacia el sur Que es el 15 San Diego Y mis amigos Este Manejamos Más de 800 millas Solo por el 40 Ya casi estamos Llegando a A la desviación Y les comento que Que hicimos Dos descansos grandes Y Cuando agarramos el lonche Nosotros nos tomamos Una siesta Unas dos o tres horas Y ya tenemos Salimos El viernes A las seis de la mañana El seis Y ahora estamos A sábado Sábado A las siete de la noche Pero dice la GPS Que vamos a ir llegando A nuestra casa Como a las Diez Así es que vamos a ver Que pasa Si es las diez O las once Por algún retraso Pero miren Así es como vamos a llegar Ya al envío Del 40 Hacia la carretera 15 San Diego Así es que Ahorita a lo mejor Se las puedo grabar Y gracias mis amigos Se los agradezco Por todo Así es como ya cae la noche Está Haciendo su oscuro Pero ya Este Hemos Grabado y mostrado Lo suficiente Ya de aquí para allá Va a estar oscuro Pero ya estamos Cerca de El freeway 15 Y estamos En California Creo que se llama Ludo Esta por aquí Esta estalla Porque aquí Acabamos de cerca Se llama Ludo Este Vamos a A darles otro Un poquito Cuando estemos pasando Allá Nos unidad Este Pero ya Gracias mis amigos Por Habernos acompañado Hasta esta parte Del video Bueno Gracias Aquí está La ciudad De Barstow Barstow Hemos llegado A la ciudad De Barstow Que viene siendo Donde vamos a abandonar El freeway 40 Y vamos a tomar El 15 Bueno ¿Vas a un potrieta? No 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 Son potrieta No 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 la ciudad de la ciudad de Guadalupe vamos a ir por el 15 el 58 mi gente es para ir a bundle o lancaster pero sucede que a ir allí la calle esta muy delgada solo tiene un carril no me gusta viajar por allí lo vamos a mover por el freeway 15 lo cual el freeway 15 si tiene varios carriles y podemos llegar a San Bernardino y de San Bernardino vamos hasta San Fernando que es donde nosotros vivimos límite de bar y aquí dice continúa por el interstate 15 el 40 se acaba mi gente y se convierte al 15 vamos a ir por 58 millas sobre el 15 y es posible que lo desviemos en el 210 ahorita les comentamos vamos a viajar aquí por el freeway 15 al sur por 58 millas bueno así está la ciudad un poco más cerca desde lo alto vamos a ir por el freeway hay 15 ahí está riverside 54 millas en Bernardino 44 y Victor 4 millas 4 millas aquí mis amigos es donde se divide el 15 con el 215 pero estos dos freeways más adelante se vuelven a unir lo único que hace el 215 es irse como para San Bernardino pero el 15 sigue hasta San Diego mis amigos ok pero entonces nosotros vamos a tomar el 15 porque vamos a Los Angeles y después vamos a agarrar los 10 bueno allá esa ciudad que se mira es la ciudad de San Bernardino y Rancho Cocamonga proseguimos mis amigos y así mi amigo estamos en Los Angeles aquí es la vía a Pasadena pero aquí lo vamos a enviar de 210 que traíamos lo vamos a enviar por 134 que se llama Venturas y lo vamos a enviar por Ventura hasta el Freeway 5 para llegar y aquí mis amigos esa es la ciudad de Burban de Burban California es un town algo pequeño pero esta es una ciudad muy bonita y aquí vamos a agarrar nuestro Freeway número nuestro en Hauey que es el número 5 que nos lleva hacia San Fernando dice Sacramento Los Angeles entonces nosotros nos enviamos dejamos Los Angeles nos enviamos a Sacramento entonces ahí está nuestro valle aquí en la descripción les voy a dejar el video que hice de esta ciudad de Glendale y Burban y estoy pasando en esta área así que se los voy a dejar aquí en la descripción es prácticamente nuestra área donde siempre vivimos hemos vivido así que nos enviamos por el 5 hacia Sacramento aquí es donde está el zoológico mi gente aquí bajándose esta salida es donde está el zoológico de Los Angeles ok nosotros vamos a dejar esa rampa ahí que es 134 miren dice zoológico drive y lo vamos a ir por el 5 ok entonces aquí les vamos a mostrar donde llegamos nuestra casa y acabamos el video y bueno mis amigos son las 10 con 20 de la noche del día de sábado llegamos aquí a la ciudad de Arleta y miren tengo mis contenedores de gasolina aquí arriba tengo dos tengo este y este son dos pero los traía en caso de que lo necesitara por alguna emergencia pero gracias a Dios no lo necesite así que aquí los tengo todavía vamos a ahora lo que voy a hacer es que los voy a bajar y lo vamos a echar con acá con un embudo ok solo les pido de que no olviden de suscribirse al canal denles un like y compartir el video para que otra persona también lo vean gracias mis amigos vengo desvelado y cansado así que vamos a descansar mañana hacemos un hacemos un video corto pero este video que grabamos del camino lo vamos a subir hasta que arreglen la computadora porque se nos descompuso ahí les comentamos después hasta luego mi gente que estén bien bye